Y bueno, una sorpresa. ¿A qué le suena efectos secundarios? La niña en la piedra, Santos Peregrinos, protagonista de Manos Libres, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, y nosotros los nobles. La verdad es que no lo tengo que presentar. Ustedes ya saben quién es el actor del año, Luis Gerardo Méndez. ¿Cómo estás? Bien, Vanessa, gracias. Muy contento de estar aquí. Es un honor tenerte aquí y poderte entregar un premio y celebrar tu trayectoria y tus logros. Sí, muchas gracias. La verdad es que es un premio muy especial. Tengo muchos amigos en GQ. Es una revista que me ha apoyado desde que empecé, particularmente este año. Creo que fueron fundamentales también en el apoyo de los proyectos que presentamos y es un gran pretexto para festejar con los colegas, con los amigos directores, actores, productores, que finalmente son los que me han ayudado a estar donde estoy ahora y me encanta estar aquí celebrándolo. ¿Dónde estás ahora? Porque te tenemos en un lugar nosotros los que estamos alrededor de ti, pero ¿tú dónde estás? ¿Quieres llegar más lejos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Soñaste con estar en este momento? Me da risa porque el año pasado estaba con mi publicista sentado y cuando recibió el premio la mamá de Gael en su lugar, le dije, yo creo que el año que entra me lo va a ganar. Y bueno, lo decretamos y aquí estamos. No, pues mira, finalmente es un lugar en mi cabeza, ¿no? De sentirme muy satisfecho y es un año de cosechar el trabajo de 12 años, ¿no? Y de saber que estamos trabajando en la dirección correcta y finalmente es como más responsabilidad, ¿no? De elegir bien los proyectos y ser más responsable con lo que estamos diciendo en las obras de teatro, en las películas, ¿no? Con qué queremos decir como artistas, ¿no? Entonces, muy contento y muy satisfecho. Fíjate lo que algunos pensarían, 12 años de carrera, pero te hemos visto despuntar los últimos dos más o menos, pero ya hay mucho atrás. Sí, pues eso dicen, ¿no? Que el éxito de la noche a la mañana se lleva 10 años, ¿no? En mi caso se tardó 12, este, pero bueno, valió la pena. Yo he aprendido en este proceso que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y hay que concentrarse en el trabajo, que es lo único que tenemos y que los resultados, la taquilla o el éxito o la fama y esas cosas, pues no están en manos de uno. Entonces, no hay que prestarles tanta atención. Muchísimas felicidades, es un honor tenerte aquí, te lo digo nuevamente. Felicidades, qué bueno que lo decretaste y felicidades por llegar tan alto. Muchas gracias. Luis Gerardo, el actor del año. Renato, ¿con quién estás? Guau, 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 qué gran entrevista, qué actorzazo. No, 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 no